Veras o restos, te recuerdo, dime cuando lloras, dime cuando vuelves Oye mi agonía, mira que es sin ti, así es que no te rías No por mí no vuelves, tú llegas a mi vida, hay esta soledad, cuando vienes y confías Dios mío ¿Qué? Oye, yo marco ¿Tú me dan? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú? ¿Tú crees en Dios? Claro que sí, claro que sí Dios mío es que me enamores No quiero llamar a esta aventura No quiero darse tus sabores Quiero que me inspiras de abertura Dios mío es que me enamores ¡Ay! ¿Y dónde están los machos? ¿Dónde están los barones? ¿Dónde están los chingados? ¿Dónde están los mujerillos? ¡Ay! Tus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan el presente Tus besos son Tus besos son Tus besos son Si se fue, te vicio de amarte en su mano Más al niño se encuentran, de estar en sus lindos labios Dice que tu amor, el sombrero era muy malo Pero a mi no me importa, aunque tu falta me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Por eso me gusta mucho porque mi amor no te has robado Me importa que yo muera Por culpa de tu boca Por el que te llevo dentro de mi Mi alma me desplaza Yo perderme contigo Soy el vicio de contigo Me despega de tu vicio Sí, yo el vicio de tus labios Me despega de tu vicio Mami, el vicio de tus labios Mami, el vicio de tu vicio Al conocer el que prometiste Que tu amor para toda la vida Tienes mis canales en el lado cuenta Te amando a mi amor, que me hablabas de mi vida Te canté de mi vida y me enamoraras Y me emocionaras una vez sin tu cariño Yo, por esto, acabado, me encontraré más Tú no debiste estar contigo Si eres tu manera Ay, no pienso en tu vicio de tu tradición Yo te soñaba por hacerte solo mía Con tu error me la estima en tu corazón Sin engañarse a Dani Mami, el vicio me haría Y el vicio, que en este novedad Y aún corre por mi vida Me hacía una discusión que me decían hacer Pero puedes, apenas Ahí tienes tu novedad Con corre por mi vida Me hacía una discusión que me decían hacer Pero puedes, apenas Ay, y mueve, se acude Y lea, y mueve, se acude Pasó, y abona, cintura Cintura, cintura Y dale, dale, dale Una vueltecita Pero rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Pero rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena 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 Tú eres ajena Ajena Y me siento ajena Seguimos Chao Vamos a ir Vamos a ir A la próxima Y no pasa Vale Y no pasa Pero el cámara puede ser cerrada ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, mujeres! 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 Primero, lo más quiero. ¡Viva! ¡Cantos partes arriba! ¡Cantos partes arriba! Quisiera quererme con tanta pasión Y no te quería Llegar tu ilusión Con mi amor busco el mundo Y al lado de los dos Pero me pagaste Por tu traición En la hora de tu alma No me quieres Con la fuerza No hay más bien que a ti Y de mi ruta No sé qué sé Para ti A ti a ti a morir Una guantecita Una guantecita Una guantita Una guantita Y Arriba los balones Vieron Así Ahí ¿Y dónde están las bodegas? ¿Dónde están los balones? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!